El resultado evidentemente, pero también nos da mucha tranquilidad lo que hacemos día a día y el comportamiento y el funcionamiento muchas veces del día a día, sobre todo del equipo. Y bueno, esta recta final es el que ganar y esperar. Hay un aspecto que es muy importante que es el corazón del equipo. El equipo tiene carácter, tiene temperamento para dar vuelta al resultado como se dio hoy. Y a la falta de cierta precisión o en algún momento de funcionamiento encontramos otras cosas que son muy importantes para el final de cada campeonato. Y hoy era importante ganar, evidentemente, primero que nada por la tabla acumulada. Y en la medida que nosotros nos mantengamos en esa posición, el clausura sigue estando a tiro porque está muy ajustada la finalización del campeonato y estoy convencido que esto se define a la última fecha. Te pongo a ver si tenemos que ir a una final, cómo llegamos. Yo creo que desde el punto de vista de lo emocional... Tenemos la personalidad, yo creo, para seguir jugando, para estar tranquilos en todas las líneas. La energía del equipo creo que hizo que voté a nuestro partido en el momento adecuado. Esta última parte del campeonato creo que es así, ¿no? Todos nos jugamos muchas cosas y nosotros tenemos la mentalidad adecuada para saber que tenemos que ganar en todas las canchas que nos quedan y esperar que pasen al final del campeonato. En el segundo grupo, que tenían que calibrar el VAR. Yo creo que en un partido tan decisivo también para nosotros, calibrar el VAR en el momento nos deja ese sabor amargo, nos deja ese fastidio. A pesar que el árbitro, el INE había levantado la bandera, mencionó que si no funcionaba el VAR, se iba a tomar la decisión de línea. Un condicional... ¿Calibrar el VAR? O sea, Bruno Pérez le dijo a Heredia que estaban calibrando el VAR. Chucha, le estaban echando aceite, le estaban midiendo la temperatura, calibrar el VAR. Si las cámaras ya están puestas. Seis minutos. Seis minutos. Se tiraron para ver si era o no upside el gol de Barcos. Que por ahí dicen que esos seis minutos no necesariamente fueron porque si estaban pensando de que estaban o no queriendo encontrar una posición adelantada de Barcos. Sino que estaban intentando ver si le había chocado la pelota a la mano a Barcos. Yo te digo, ya, está bien. Puedes ver eso. Pero, ¿seis minutos? ¿Calibrar el VAR? ¿Qué estaban haciendo en el VAR? O sea, estaban inflando la llanta de la cámara para ver si estaba bien puesta o no. Para mí, querían encontrar la si razón acomode el lugar. Porque para ver que no era upside, te tirabas un... Tío, no era necesidad de tirar líneas. Veías la repetición de Vol Perú. No había ni una sola necesidad de tirar una línea para saber si era un o no upside de Barcos. Un minuto, te tiras ahí. Un minuto. Los otros cinco, ¿en qué? Tratar de ver si Barcos tocó la mano. Si no tienes una cámara lateral, ahí no te fijas al toque. ¿Y cómo puede ser posible que el árbitro le diga a Heredia? No, estamos calibrando el VAR. Y si el VAR no sale bien, tomamos la decisión de línea. O sea, que el VAR está por las huevas. O sea, que si el VAR no funciona y se línea la caga, no importa. Tomemos la decisión de línea, porque el VAR no funciona. En el minuto cinco o seis del primer tiempo, el lateral Núñez, que termina siendo cambiado luego por Manucci, le mete un tabazo por la espalda a Ricardo Lagos. Doy, pongo ahorita, empeño a mi canal y a todos los miserables que son miembros del mismo, a que si esa camiseta no era blanqueazul, sino crema o celeste, el VAR llamaba para que lo expulsen. Véndome al mal diablo ahorita mismo. Apuesto mi vida a que el VAR los llama. No, pero la intención de jugar la pelota, el lugar de impacto, vete a la mierda, tío. O sea, me van a disculpar los franceses, pero váyanse a la mierda. La manera para ver las cosas en el VAR son desastrosas, brother. ¿Te va a sorprender? No, la verdad es que no me sorprende. Pero hay que hablar de este tipo de situaciones. ¿Cómo le puede decir el árbitro a Manuel Heredia? Estamos calibrando el VAR. Si el VAR no funciona, vamos a tomar en cuenta la decisión del Leymann. Tío, y si ese gol venía al minuto 93 y el VAR no funcionaba y tomaban la decisión del Leymann que había cobrado Psy, nos cagaban. Nos cagaban. O sea, básicamente sí. Nos cagaban. Déjense de ser unos impresentables de mierda, por el amor de Dios. En ningún momento a Alianza Lima a nosotros nos impulsaron a dos. Buenas expulsiones. La primera, una expulsión buena de Heredia. Hermano, por favor, no te pongas a llorar. No me vas con tus huevadas. La primera fue una buena expulsión. Último hombre, jugada peligrosa de gol. La segunda, a María, te la pude discutir, perdón, la segunda roja. Si fue o no fue con la vehemencia, si fue o no fue a golpearlo con el codo, ya es especulación del árbitro. La primera fue una buena roja. Comenzando el partido, comenzaron a sacarnos a María. Y si no mal recuerdo, a ningún jugador de Alianza Lima le sacaron a María. Entonces, no sabemos cómo interpretar. No explica porque indudablemente esa alianza y los árbitros, ante la duda, quédense tranquilos que van a cobrar para el cuadro grande, no van a cobrar para el cuadro de provincia. Eso quédense tranquilos. Ustedes lo vieron. Todo lo que demoraron para definir un gol y después terminamos como de siempre. Tío, Pablo Mármol. Ya, tío, no seas pendejo, tío. Le expulsaron bien a sus futbolistas. El gol fue gol. No le huevada, señor, por favor. El visitante es bueno sumar. Hoy se nos había puesto cuesta arriba, pero por suerte lo pudimos dar vuelta. No, feliz, feliz por poder ayudar al equipo. Es muy importante que Alianza gane, no importa quién haga los goles. Y sí que seguimos ahí en la pelea. Se atacó a esperar un poco a ese segundo gol a que lo valide el árbitro. ¿Cómo fue ese momento? Muy bien, mucha ansiedad, ¿no? Porque yo veía, sabía que no estaba en orzai, pero bueno, hay que esperar al VAR y feliz, feliz por la victoria. Hasta la última fecha se va a pelear y nosotros vamos a estar ahí. ¿Se sienten un poquito más cerca de ese objetivo, ¿verdad? Siempre estamos cerca. ¿Importante la de hoy? Tranquila, tranquilo y contento. Nos vamos con tres puntos. Vamos a pelear el título hasta el final. Contentos, contentos por la victoria, ¿no? ¿Te tocó esperar un poquito para ese gol y te lo validaron al final? Sí, sí, el VAR va fallando varias veces para todo. Son partidos ya en la fase final, son partidos muy difíciles, creo que todos los rivales van a ser complicados, pero lo importante es que se sacó adelante el partido. ¿Hoy se sienten quizás un poquito más cerca de ese gran objetivo? Vamos partido a partido, ahora estamos pensando en descansar para el partido contra Melgar, que va a ser muy importante y también para el objetivo que tenemos que seguir peleando el torneo. ¿Cuántos se juegan en ese partido justamente ante un rival directo como Melgar, que hoy es el líder? Sí, es un partido con un rival directo que también está peleando el torneo de clausura, pero bueno, vamos a trabajar para poder sacar el partido adelante. No empezamos bien el partido, se nos complicó, nos hicieron un gol y bueno, menos mal que la jerarquía del equipo hizo que podamos voltear el partido. Hernán, también no sé que es una victoria en equipo, pero Hernán, también qué importante fue para esos goles. Sí, sabemos que el viejo ahí cuando tiene resuelve bien y gracias a Dios pudo hacer las que tuvo y ganamos. ¿Una semana en la que dijo que quiere retirarse en Alianza? Sí, sí, había visto, bueno, ojalá se le pueda dar, ahí veremos. ¿Más acerquita ahora a ese gran objetivo que es el tri? Sí, es lo que queremos todos, creo que tenemos que ganar los cuatro partidos que quedan y esperar a ver. Un chapicaro, mi causa, declara y te lanza una sonrisa, mira, mira, talando, guiño de ceja y pin, sonrisa. Con carita todavía. Sí, concha, es un mal. Ahora, victoria, como lo dijo Concha, hecha a base de experiencia que de alguna u otra manera Alianza termina rescatando estos tres puntos, que la dinámica del partido, les vamos a ser sinceros, quizás por ahí en algún momento muchos pensábamos, decíamos, es difícil de que llegue el primer gol, pero al menos yo sentía de que si llegaba el primero al toque metíamos el segundo, el tercero y abre mesa Faen, hermano, que viene la golea. Es más, Alianza otra vez vuelve a cometer esta, esta, este, no sé si equivocación de que cuando marca un gol y encuentra otra vez la ventaja, como que frena la máquina. Ayer frenó la máquina y frenó la máquina de tal manera de que terminamos sufriendo los últimos minutos. Entonces, deberíamos corregir ese tipo de cosas. Si ya tenemos la presión, vamos para adelante, vamos con todo, vamos con todo.